¡Hola, hola! Estás viendo el canal Latina Feliz, yo soy María y hoy traigo esta bonita manualidad, este precioso arreglo floral con esta cesta preciosa que está súper de moda y estas hermosas rosas rojas, ideales para San Valentín, para el Día de la Madre o simplemente para dar un obsequio especial o para decorar tu casa. Si no estás suscrito te invito a que actives la campanita de las notificaciones y vámonos rápidamente a ver el video. Bueno, por aquí tengo flores artificiales, tengo este pequeño buquete y estas otras flores que ya tenía. Este listón, esta cesta que está súper de moda, Durapax o Duracell, un cuchillo, tijera, silicón, pistola de silicón caliente y nos vamos a hacer nuestra manualidad. Bueno, por aquí tengo este Durapax o Duracell de la medida del mises. Y la voy a introducir para que apriete, para que ahí se puedan sostener las flores. Y ahora sí vamos a iniciar a colocar, bueno, al centro voy a poner el buquete que tengo. Las flores no son tan grandes, son un poquito más pequeñas que las otras, pero sí son un poquito más altas. Este buquete tiene hojas verdes y tiene unas flores pequeñas de color blanco que hacen un poco más natural la decoración. Y alrededor voy a rellenar los espacios con estas flores que están sueltas. Bueno, voy a ir introduciendo ya lo que son las flores sueltas y voy a cubrir primero cuatro espacios en las cuatro esquinas de mi cesta y luego voy a ir rellenando los espacios donde más necesidad haya. Este buquete está precioso incluso para el día de la madre. Yo lo he puesto cerca así de la televisión y se ve muy bonito, así que se los recomiendo también para ponerlo en su sala o en una mesita. También pueden comprar rosas un poco más grandes que estas, así que solo van a necesitar un buquete. Así que vean, aquí ya estoy rellenando lo que son los espacios donde más hay necesidad. Y aprovechando este tiempo, pues les digo, en mi canal van a encontrar recetas, manualidades. Si no están suscritos y son nuevos, pues yo los invito a que se suscriban y que vengan a visitarme. Bueno, aquí ya casi terminamos lo que es la de poner las flores. Miren qué bonito. Ahora vamos a arreglar estas hojas más grandes. Si ustedes quieren pueden dejarlas y desean pueden quitarlas. Pues como yo quiero reutilizar cosas que ya tenía, que ustedes saben que me encantan, casi nunca tiro las cosas que puedo volver a usar, las miro y las guardo. Y vean, aquí voy a utilizar estas hojas para rellenar los espacios, como les digo, porque tal vez en el video no se vea, pero en vivo se pueden notar un poquito más. Así que estas hojas van a servir para rellenar un poquito más el cesto. Las hojas las voy a meter en el Durapax igual que las flores, simplemente que son un poquito más suaves y vamos a empujarlas con más delicadeza. Bueno, ya con este listón rojo, esto es opcional. Para un regalo creo que es más adecuado ponerle un listón rojo o un listón blanco. Yo utilicé este palillo de brocheta para ponerlo en alto para que se viera, lastimosamente no se ve muy bien aquí. Vean ahí, así el listón quedaba arriba y también voy a acompañarlo. Miren que bonito se ve, voy a acompañarlo con un sobre rojo, una dedicatoria, si es para regalo. Y si es para tenerlo en casa, pues yo creo que así se ve bastante bonito, vean. No ocupa demasiado espacio, miren que precioso quedó. Bueno y recuerden, yo soy María, nos vemos en el siguiente video. Aquí se puede ver mejor con el palillo de brocheta como quedó. Así que suscríbanse, activen la campanita, no se pierdan los siguientes videos. Que tengan feliz día, o tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.